Actualmente las empresas interesadas han realizado la propuesta al Ejecutivo, adecuando cada uno el plan a las pautas que se está fijando desde el municipio. Y en ese contexto estamos ahora en etapa de evaluación y dictamen para dar una respuesta. ¿Hasta el momento cuántas son las empresas? Y hasta ahora tenemos 5 empresas. ¿Qué serían? Tenemos Azocar, Walsh, Jacobsen, tenemos Seferino de Trelew y teníamos la de Bariloche que en los planteos que se realizaron desde el municipio planteó que no era viable para la empresa venir a prestar el servicio. Así que bueno, sí. ¿Y se han fijado ya plazos como para poder tener una resolución? Y nosotros entendemos, no tenemos plazo fijado, pero en la medida en que pueda salir el dictamen estaremos a eso, pero entendemos que no va a ser más de una semana, una semana y media. ¿Quiénes están en ese proceso de evaluación? Estamos desde gobierno, sí. Está la Secretaría de Gobierno, Dirección de Gobierno, está el Intendente, está Tazeta también. Así que bueno, estamos ahí. ¿Los concejales no participan? Los concejales se les dio intervención, sí, en la medida en que conocen mucho de la situación porque fueron los que evaluaron en primera instancia las pautas para la convocatoria.